Sobre el expresidente Juan Carlos Varela, esa decisión que ha cambiado, que ahora se quiere postular, ¿en qué opinión le merece? Yo creo que es una decisión muy difícil que él ha tomado, tiene que haberla pensado bastante, pero es una decisión de él y hay que respetársela. ¿Sabe si llegará hoy a esta convención? No, no tengo idea. Oiga, también este tema de la migración irregular que está pasando por Panamá, han tomado decisiones que en su momento se pensaba que podrían afectar el turismo. ¿En qué opinión le merece usted como expresidenta? ¿Cómo manejar esto? Mire, si yo fuera presidenta en este momento, yo cierro la frontera y le digo a Colombia, hasta aquí llegamos, aquí no pasa nadie. Y los que pasan, entonces ya yo tengo varios aviones que tú llegaste, te montan el avión y te vas de regreso. Te dejo en Colombia, pero muy fácil, a Petro, muy fácil, deja la frontera abierta. No, ya aquí no podemos más, aunque sean que están pasando. Pero si usted ve los videos de estas personas, es inhumano, inhumano. Así que para mí yo cerraría la frontera. Prácticamente han dejado a Panamá solo con este movimiento irregular de migrantes. Así es, todo el mundo se ha lavado las manos, pero Estados Unidos tiene que ayudar en esto también, porque los perjudicados es Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tiene que venir también a ayudar y decir, bueno, aquí están estos aviones, la gente se regresa a Colombia, a Venezuela, donde sea, pero aquí no llegan más. Gracias. Gracias.